Hola amigos, el destino del día de hoy es Cuevas de Condor Guasi, ubicadas en el Cantón Gonzánamá, Parroquia Nambacola, en el barrio Portete. 15 minutos antes de llegar a Gonzánamá, está la Parroquia Nambacola, barrio Portete. Aquí encontrarás un desvío que te llevará hasta Cuevas de Condor Guasi. La ubicación de este lugar te permite venir en tu propio auto, en bicicleta o caminando. La distancia desde la vía principal hasta Condor Guasi te llevará aproximadamente 15 minutos recorrerla. El principal inconveniente para llegar a Cuevas de Condor Guasi es la falta de señalización, pero recuerda, siempre que llegues a un cruce de caminos, toma siempre la derecha. Debes seguir la carretera hasta llegar a aquella última casita que se divisa al fondo. Y este es el fin de la vía. Al llegar a esta casa, deberás pedir permiso a su propietario y atravesar este portón. Y en esta tarde nos encontramos con el señor Sixto Chamba, el dueño del predio donde se hayan ubicado las Cuevas de Condor Guasi. Don Sixto, coméntenos, ¿quiénes son los gentiles? Los indígenas. Y lo que observamos desde las Cuevas de Condor Guasi, que es el Valle de Catacayo, y el cerro que se observa al fondo, ¿cuál es? El cerro de Villonaco. Ah, es el cerro Villonaco, donde se ha ubicado el proyecto eólico. Sí. O sea, desde Gonzánamá se puede ver prácticamente el cerro de Lógic. ¿Alguien les da colaboración para ustedes darle mantenimiento a las Cuevas? Personal. Personal. ¿Ustedes se han esmerado por hacer este trabajo? Sí, para ver si de repente viene a la gente. Hace unos dos años estuvo aquí un señor, era de Quito, que lo tomó 15 días que se ha ido en una cueva. Ah, ya, ¿qué? ¿Haciendo qué actividades? Él dijo que el cerro de hacer aquí algo que le daba energía, el sol de la manera que salía, que le daba mucha energía. En el padecer también, bueno, pues es algo que le llega ahí sobre la cueva, el sol. Ah, ya. Don Sixto, yo le felicito por este trabajo de coordinación que usted está haciendo y yo también tengo como uno de mis metas venir un día a acampar aquí en Condor Guasi. Gracias, Don Sixto, por habernos dado permiso y por su colaboración. Cuando quiera venga nomás, sí, porque vamos a estar aquí en Condor Guasi. Muchísimas gracias, Don Sixto. El sendero está bien marcado y es fácil de transitar. Y luego de una caminada de aproximadamente 5 minutos, hemos llegado a Condor Guasi. A simple vista es fácil ver por qué nuestros antepasados eligieron este lugar para construir Condor Guasi. Desde aquí se puede divisar todo el Valle de Catamayo. Cuando visites este lugar, debes traer ropa y calzado adecuado. La vegetación es bastante agreste y se caracteriza por arbustos espinosos. La traducción al español del término Condor Guasi significa Casa del Cóndor. Hasta el momento no he podido conseguir un estudio con vigor científico acerca de este lugar. Sin embargo, valdría la pena que se lo realice. No sabemos de cuándo datan estas construcciones. ¿Son de los albores de la humanidad? ¿O son de la época de los incas? ¿O preincaica? Pero lo que sí no se puede negar es que estas estructuras fueron construidas por nuestros antepasados. De lo que podemos observar, existe una estructura similar a una mesa. Un lugar para acampar. Y una ventana que le permite al huésped divisar todo el Valle de Catamayo. Solo una de las estructuras es visible. Pero de lo que se puede deducir, son decenas de estructuras las que fueron construidas. La mayoría están cubiertas por la maleza. Y de algunas se ha perdido el camino para poderlas alcanzar. Avanzando con mucha precaución, más adelante encontramos nuevas estructuras. Las cuales también se puede notar con claridad que fueron talladas en la montaña. He escuchado las más variadas opiniones acerca del propósito de este lugar. Algunos señalan que era un lugar de retiro espiritual. Otros manifiestan que era un observatorio militar. Y algunos manifiestan que era el asentamiento de un pueblo. Lamentablemente, Kundalhuasi está desapareciendo. En gran parte por la erosión, debido a que no tiene un control adecuado. Pero adicional, por sus visitantes. Muchos de ellos dejan grafitis que deterioran la estructura. La verdad, yo no soy muy creyente de las cuestiones místicas y espirituales. Sin embargo, no se puede negar que es sumamente relajante descansar en este lugar y sentir la energía. Hace cuantos años, antepasados nuestros vivieron en este lugar, construyeron en este lugar. Y de ellos quedan sus memorias, las cuales lamentablemente se van destruyendo con el paso del tiempo. Si deseas acampar en un lugar que te conecte espiritualmente con tus antepasados, Kundalhuasi es el destino recomendado para ti. Bien amigos, ese ha sido el video del día de hoy. Si les gustó, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Gracias por su apoyo.